Y una cosa, en el gobierno de base, alguien, Julio, ha dicho que, a veces, como se le ha hablado, se llevaban tanto a quien él se le ha hablado, se le ha hablado de la tutelación, en otra clase, en el nivel, y que vamos a pagar, que se jugaban, solamente un juego, porque yo, en mí, va, y sobre todo, en el mercado de California, en la economía, en la economía, etcétera, pero se maneja, y se ha hablado. Hola, ¿cómo estás? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!